También en Río Branco tenemos en funcionamiento el anexo, en este caso vamos a tener primero y segundo año y las inscripciones para primero ya están también allí abiertas. Nosotros vamos a estar presentes con los referentes de semipresencial y con las docentes orientadoras educativas, vamos a estar a fines de febrero, por allí por Río Branco, para recoger las inscripciones que se hayan hecho y aclarar todas las dudas que puedan aparecer. El comienzo de clases está fijado para la primera semana de marzo. Por supuesto que por ahí siempre va a aparecer en los primeros días, no comienzan las clases directamente, sino que lo que hay son instancias institucionales en las cuales los estudiantes, los nuevos, se integran a la institución, la conocen, tenemos reuniones con todos ellos para aclarar dudas y mostrar un poco el funcionamiento de la institución.